Antes que nada, cuando yo era estudiante, quiero decir, cuando iba a la universidad, las bibliotecarias eran un género... ...sánico. ...de señoritas antiguas y gozas que solamente levantaban los ojos del papel para ti. Pero de verdad, de boya no se le ha mostrado que el mundo es plural, pero este es maravillosamente plural. Es un placer compartir con ustedes la narración de esta serie del libro y de las industrias culturales en las que he sido invitado a hablar. Probablemente con la idea de que mis palabras ayuden o laboren a estimular en el próximo el interés de la lectura. No sé si mis palabras te ayudarán a otra cosa y otra no, pero me conformo con los libros que te ha explicado a todas las cosas. No tiemblen porque esto, y a pesar de esto no voy a soltar ningún discurso. Esto solo es una reflexión embotada. Lo que ha sido el camino que me llevó a iniciarme por la lectura, a divertirme por la lectura. Y he escrito unas pocas notas porque era mi tendencia natural a la dispersión, pues no quisiera jugarme y jugarme ninguna más pasada. Lo que vaya a contar no les tiene que resultar en el absoluto ajeno por varios razones. La primera porque como han visto ninguno de los que han presentado el acto ha hablado para nada de la fe. El señor Montserrat ha hablado de Cuenca como candidata a Ciudad Cultural. O sea, me parece magnífico y desviar cuentas actuales de lo todo y a fuego porque se lo merecen, porque creo que para Cuenca puede ser realmente colocarla a un nivel y a la altura que la ciudad precisa y desea. Y tampoco les va a extrañar que hable de lo que quieran porque qué voy a contar, de la fe ya del libro, ¿no? Más bien puedo contar esto, puedo contarle algo que sepa. Bueno, pensamos que de qué sé. Pues de mí. De mis experiencias y de mis recuerdos. Y eso está muy bien porque eso les permite sumergirme de nuevo en mí. Es como un aseje de confesión, ¿no? Que va muy bien para la higiene. Aparte de ser un ejercicio literario, es un ejercicio de higiene. Mire, yo en la Escuela de Agricultura, donde yo también estudié, tuve un profesor de maquinaria, que se llamaba Ramón Pesano. Era un tipo, un tipo socarrón, sabio, con pinta de funerario, en juzgo. Y el hombre aseguraba siempre con el cinturón, asegurarse. Mire, hay dos maneras de estudiar. La una consiste en colocarse el libro aquí, debajo del sábado. Y por los dos, los conocimientos penetran en el organismo. Luego hay otra manera de estudiar, que consiste en abrir el libro, colocarlo en la mesa, una biblioteca para tomar apuntes, un capicero, y clavarlos todos en la mesa. Es la segunda manera y mucho más capigosa. Pero, sin duda, se va llegando con el reciclado. Pues, al igual que el conocimiento, como decía el profesor Pesat, no penetra en nosotros, por lo que es esto. Tampoco el interés por la lectura aparece por generación espontánea. Ocurre como en cualquier descubrimiento. Como, ¿qué quiere decir? Como el sexo, como la comida.